Reconocidos abogados que ejercen en materia penal aseguraron que hoy día no se conocieran ni se estuvieran ventilando los casos de corrupción de las denominadas operaciones Antipulpo, Coral, Coral 5G y Medusa, si el Partido de la Liberación Dominicana hubiese seguido en el poder. En otro orden, conozca los pataleos de instituciones que piden más presupuesto del Producto Interno Bruto, los cuales superan los 4.000 millones de pesos. Las instituciones que han manifestado su inconformidad con el presupuesto asignado son la Junta Central Electoral, la Procuraduría General y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En cuanto al clima, la Oficina Nacional de Meteorología informa que para este miércoles la circulación anticiclónica dominará las condiciones atmosféricas, lo que favorecerá un cielo mayormente soleado con nubes dispersas y solo se podrán generar algunas lluvias débiles hacia localidades del noreste, sureste y la cordillera central. Amplie estas y otras informaciones accediendo a nuestro portal www.n.com.do www.n.com.do www.n.com.do